Hola a todos, hoy vamos a hacer un guardagujas y podéis regular la velocidad del vídeo pinchando en la ruleta como se indica en la imagen. Para hacer nuestro guardagujas vamos a elegir una tela que queramos, una tela bonita. En este caso he elegido esta tela de telas divinas que como veis tiene motivos de lana, costura, cosas así. Entonces yo voy a hacer un guardagujas para las agujas de ganchillo, pero igualmente podréis hacerlo para las agujas de tejer de punto, para lo que vosotros queráis. Necesitamos nuestras agujas, la tela deseada, yo la voy a combinar además con un resto de un vaquero que tenía por casa, un marcador, tijeras, hilo, alfileres. Con estos materiales vamos a comenzar a hacer nuestro guardagujas. Lo primero que hacemos es retirar todo lo que no vamos a usar en este momento y vamos a ver nuestra tela. ¿Qué cantidad de tela necesitamos? Yo pongo una aguja, como veis las agujas de ganchillo todas tienen el mismo largo, entonces cojo una, la pongo sobre la tela y miro, a ver lo que mide y dejo como 3 centímetros más de lo que mide la aguja. Un centímetro para la costura de arriba, otro para la de abajo y otro centímetro de margen para que nos quede la aguja dentro del guardagujas y no se vea por fuera. Con este, esta medida que he hecho de nuestras agujas y unos 3 centímetros o 4 más, voy a marcar todo el ancho que yo quiero de mi guardagujas, yo mediré un poquito con las agujas que yo tengo, las extenderé un poquito por encima para ver la cantidad que necesito, lo marco, marco el ancho, el largo que ya os he dicho que es el de la aguja, más unos 3-4 centímetros más y esta va a ser la cantidad de tela necesaria para hacerlo. Esta va a ser la cantidad que voy a cortar. Luego, como veis, el cuadradito que me queda ahí a un lado, también lo voy a cortar, eso va a ser del mismo ancho que tengo de agujas, ese cuadradito lo voy a usar para hacer una bolsita para guardar mis marcadores, mis marcadores de hacer ganchillo. Haré una bolsita a fuego y esta es la tira que voy a necesitar para el guardagujas. La corto y voy a cortar otra exactamente igual, como veis aquí, en mi tela vaquera. Corto las dos iguales, voy a poner, mirad, así, una y otra. Y otra de tela vaquera un poquito más corta para meter la aguja ahí. Mirad, así va a ser como quede. La tela tan bonita que veis de gatitos y lanos queda fuera. Y dentro va a ser vaquero, con un resto de una pata de un vaquero que yo he aprovechado. Entonces, lo primero que voy a hacer es montar la parte de dentro. Mirad, yo voy a ir colocando mis agujas y con unos alfileres voy a ir cogiendo lo que yo necesito para cada aguja. Voy a marcar así hasta el final. Voy a ir poniendo alfileres y tengo que hacer unas costuras para unir una tela con la otra y que queden estos bolsillitos para ir metiendo dentro las agujas que vamos a ir poniendo. Voy a ir marcando y los primeros huecos, estos que estáis viendo, van a ser más anchos. Luego, un poquito antes de la mezcla voy a empezar a estrecharlos un poquito y los últimos más estrechos porque las agujas son más estrechas, más finitas. ¿Veis? La tela. Ahora voy a mi máquina, voy a pasar todos esos tres puntes que he marcado con la máquina y además voy a hacer un zigzag todo alrededor de las dos telas para unirlas. Mirad ahí chispa que se asoma para supervisar que yo esté haciendo bien el trabajo que estoy haciendo. Mirad, doy un zigzag, que yo lo voy a hacer con un hilo color rosa porque me apetecía que se diera. ¿Veis? Todo alrededor y luego voy a unir esos pespuntes. Después que ya tenga todos los pespuntes hechos, todos los de los bolsillitos, voy a unir derecho con derecho la tela de vaquera, la parte de los bolsillos con la tela del derecho de los gatitos y las lanas. Y voy a dar una costura todo alrededor, incisar para que no se me deshaga. Voy a dejar unos tres centímetros en uno de los lados para dar la vuelta a todo el guarda agujas por ahí, como estáis viendo que estoy haciendo. Una vez que le he dado toda la vuelta, ¿Veis? Me queda esta pequeña abertura donde yo he dado la vuelta, que luego la coseré yo a mano. Y ahora con el otro cuadradito, como os he dicho que me quedaba ahí de tela, lo he cortado y voy a coserlo para hacer un guarda marcador, no un guarda marcadores o alfileres imperdibles o lo que uséis para marcaros las vueltas cuando vais tejiendo en un círculo y tenéis que marcaros el inicio, por ejemplo. Mirad, eso lo voy a poner ahí con un alfiler y voy a plantar bien esta tela, este guarda aguja para que quede ya perfecto y hago esa costurita ahí. Y ahora cogeré y voy a coser el otro trocito para hacer la bolsita. Mirad, el guarda agujas estaría terminado y ahora me queda simplemente ponerle una tira de vaquero que he hecho, la voy a coser a uno de los lados que la he podido coser al hacer la costura y dejar por dentro, pero yo la voy a coser aquí por fuera, mirad, así. La voy a sujetar ahí con un pespunte en la máquina, bien fuerte para que no se nos separe. Y ahora meteré dentro, que ya está terminado, todas mis agujas de ganchillo o crochet, como las queráis llamar. Mirad, ahí se me ha escapado un poquitín la costura y lo tendré que rematar bien para que no se me caigan las agujas. Pero bueno, os enseño como va quedando. Meto todas mis agujas dentro, las coloco todas bien, las empiezo a colocar de las más anchas a las más pequeñitas al otro lado. Para hacer la bolsita, yo cosí los laterales e hice un dobladillo arriba y ahora lo que he hecho ha sido unos ojales en las dos partes superiores arriba. He abierto esos ojales, he hecho unos ojales, los he abierto y por ahí voy a pasar un cordón, un cordón de trapillo en rosa. Como veis, he hecho las costuras en rosa y el cordoncito lo voy a pasar también en rosa, para poder cerrar nuestra bolsa, donde meteré estos ganchitos y marcadores, ¿vale? Mirad, ahí arriba en la parte de la bolsa yo he hecho un dobladillo y he hecho un ojal a cada lado, por ahí, por ese ojal, con la ayuda de mi imperdible, yo me voy a meter toda la cinta hacia el otro lado, le haré un nudo y luego, por el lado contrario a esta vez, por donde quiera el nudo, no por el otro, voy a meter otra cinta exactamente igual y haré un nudo al otro lado y luego podré tirar de las dos y así será como vea como queda mi bolsita. Y aquí tenéis el resultado de mi guarda agujas y mi guarda marcadores, ¿veis? Aquí he hecho los nudos a los lados, ahora meto dentro todos los marcadores y tiro y queda perfectamente cerrada mi bolsa. En un principio yo tenía la idea de hacer esta bolsa y dejarla dentro del guarda agujas al enrollarla, pero creo que es mejor que vaya fuera porque si no ha vuelto demasiado. Mirad, el guarda agujas se enrolla así y luego con esta cinta yo le voy a poner un botón, podréis poner un botón con un ojal, un snap con la máquina que es lo que voy a hacer yo, podréis poner, no sé, un nudo, un lazo, lo que vosotros queráis. Porque mirad, yo le he dejado largo y da juego como para poder hacer un nudo. Mirad, es simplemente así. Pero a mí me gusta más con el snap, ¿vale? Entonces le he querido hacer largo porque bueno, puedo meter la bolsita adentro y llevarlo enrollado, pero bueno, eso va a mi gusto. Mirad, el snap. Voy a poner una de las partes que necesito colar bien y que salga la punta para el otro lado. Ahí pondré luego la otra parte pequeñita que lleva forma. He puesto la plana y ahora engancho la otra pequeñita con la forma ahí metida, ¿veis? Y ahora cojo la máquina de snap, que la podéis encontrar también en la página de telas divinas. Mirad, apretáis bien y ya la tendríamos puesta. Ahora voy a marcar donde quiero la otra. Igual meto hacia arriba, que salga bien el pitorrito, pongo la parte pequeña pero la que es diferente a la otra que he pospuesto para que la abroche bien. Aprieto con la máquina de snap y nada, ya le tendríamos preparado, terminado nuestro guarda agujas, como veis, abrochado y queda perfecto ahí. Y de esta forma tengo mi kit para llevar mis agujas y mis marcadores conmigo siempre que quiera perfectamente recogidos y además quedan así de monos. Ahora solo una cosa, pedido el perdón por mi voz porque tengo un poco de gripe y como veis tengo la voz un poco horrible hoy, lo siento, pero es que no puedo hablar de otra manera. Espero que lo entendáis bien y que se me entienda luego en el vídeo. Os dejo con el resultado del guarda agujas y el guarda marcadores. Espero que os guste mucho. Muchas gracias y hasta pronto.